Muchas gracias a todos por venir. Esa soy yo, contado de que me acusaron que no, porque estoy más morenita en esa foto. Pero sí, soy yo. Y hoy vamos a hablar de un tema un poquito no tan... Bueno, tiene partes medio técnicas, pero no mucho. O sea, esto va a ser más que todo como para el desarrollo de ustedes a nivel profesional. Y vamos a hablar acerca del código abierto, porque es una de mis pasiones. No sé si alguno de ustedes ha contribuido al código abierto. ¿Alguien aquí? Miren, qué buenos ciudadanos. Felicidades. Bueno, la verdad que yo soy completamente, 100%, el resultado de la comunidad. Si no fuera por todos ustedes, si no fuera por el código abierto, no había tenido las oportunidades que tuve, no estaría trabajando en GitHub. Tiene el potencial de verdad de cambiar todas nuestras vidas. Entonces, cuando yo empecé a contribuir, pues nadie esperaba nada de mí, que es lo mejor. No necesitaba que me pagaran por eso, simplemente era más que todo como hobby. Me gustaba aprender y había muchas oportunidades de aprender por ese medio. Yo sé que de pronto algunos de ustedes que no levantaron la mano estén así. Que de pronto piensan, bueno, quiero aprender, quiero participar en el ecosistema, veo la oportunidad. Pero después de un día de trabajo bien largo, familia, obligaciones, la motivación para ir a hacer ese tipo de cosas, de verdad tiene que venir de un momento personal, ¿no? Ahora, si lo haces porque te gusta ser líder comunitario y quieres ayudar a otros a crecer, espectacular, pero yo también tengo familia y deudas, y uno tiene que pensar también, ser un poquito egoísta y pensar en tú mismo, ¿no? Para qué, bueno, sí, me voy a meter, voy a contribuir, ¿y para qué? ¿Qué me da a mí? Entonces, ese es el objetivo de esta charla. Les voy a contar algunas técnicas, ciertas cosas en las que pueden ustedes apoyarse a sí mismos mientras apoyan al ecosistema de código abierto. Se hacen, no sé si aquí se dice así, en Colombia se dice buñeta, que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Y no importa en qué punto en su carrera estén, si están recién graduados, si ya están trabajando por mucho tiempo como desarrolladores, la verdad que hay una oportunidad para todos, cada uno de ustedes tiene una oportunidad. Este código es porque quiero simplemente conocerlos un poquito mejor y que estamos bien íntimos, pero muy duro de uno a uno, entonces, si fueran tan amables de hacerle un escancito, ahorita les muestro el otro, la página web, si no pueden hacer el scan. Y es simplemente una pequeña pregunta, solamente quiero saber como en qué nivel profesionalmente se encuentran. Y hago la pregunta porque entonces me ayuda un poquitico a ver en qué enfoco más, porque lo que quiero es que sacrificaron el almuerzo por estar aquí conmigo, entonces quiero que de verdad se lleven algo de valor de esta charla, ¿vale? Entonces, le vamos a dar un ratito, si son tan amables simplemente de contestar la pregunta. Y la otra imagen que les había mostrado, les iba a preguntar que dónde estamos, y obvio, estamos en el paraíso. Entonces, otra cosa que se me olvidó preguntarles también, si ya respondieron la pregunta, hay que darle las gracias a Claudio, al equipo de Mexsoft, porque esto es tremenda producción. Entonces, ayúdenme con algo, ¿eh? Bueno, gracias. Yo sé que ustedes, algunos en la audiencia, han organizado conferencias y no es nada fácil, si algo lo que no hace es sufrir. Bueno, vamos a ver dónde estamos. Sí, estamos más o menos, soy senior, pero no soy gerente de personas, así estoy yo, esa fue mi respuesta, gerente de equipo, primer rol en tech, qué bien, VP más grande, grande, y buscando empleo. Porque precisamente ahora, en este ambiente económico en el que estamos, es como más importante que nunca que tengamos todo bien organizado, porque el estrés es real, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar de este mundo de código abierto para apoyarnos. Una de las grandes ventajas que tiene el código abierto es que no importa lo que tú hagas, no importa el nivel en que te encuentras, si ya eres director, si manejas personas, si eres gerente pero no tienes reportes, ustedes hay algo que pueden hacer dentro de ese ecosistema que les va a ayudar a pulir lo que es su CV, su hoja de vida, y les va a ayudar a mostrar al mundo el camino de talento, la manera como ustedes se manejan en equipos, en fin. Esa es una oportunidad que de verdad muy pocos ecosistemas nos brindan, porque la mayoría de nosotros que se envuelve en este momento con cuestiones de desarrollo es porque es nuestro trabajo. Pero en este mundo tú puedes ser lo que quieras, y si tu trabajo de 9 a 5 es escribir código solamente puro, bueno, digamos GitHub, que es una Ruby on Rails shop, pero también te parece súper interesante Rust, esta es tu oportunidad. Puedes buscar un proyecto que sea de un idioma que quieras aportar, que quieras aprender y aprovecharte de eso. Entonces, ¿qué pasa? Dos cosas. Eres buen ciudadano del mundo de código abierto, como todos ustedes que levantaron la mano, y aprovechas aprender algo nuevo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las cosas que podemos hacer para posicionar nuestras carreras de manera en la que tengamos todas las posibilidades más posibles que hay. Lo que quiero es que no se desanimen en participar en el ecosistema, pero que lo hagamos de una manera más enfocada. Porque como les conté hace temprano, yo sé que nosotros todos estamos súper comprometidos. Entonces, que el tiempo que tú te pases haciendo cosas que son fuera de tu trabajo, si es que quieres participar en este ecosistema, que valga la pena, que te ayude a alcanzar tus metas. Esa es la primera cosa que tenemos que pensar. De manera metódica, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy participando en este ecosistema? ¿Y cómo me puedo ayudar a mí mismo a seguir creciendo? Esta gráfica que ven es un reporte que sale cada octubre y que preciso, bueno, este año se va a publicar un poquito más tarde, pero te da como la lista de los lenguajes de programación que son con mayor crecimiento. Este año, la lista es todavía, ya la vi, pero no está todavía afuera. Está más o menos parecida, pero hay un nuevo jugador. ¿Alguien me quiere decir cuál es el nuevo idioma que está ahí? No en esta, pero en la que viene. ¿Un guess? ¿Qué es? No. Esa es. Esa es, precisamente. Esto es lo lindo de este ecosistema, que no existía, bueno, sí existía, pero no tenía una comunidad tan vibrante ni se estaba utilizando en tantísimas aplicaciones. Ahora este año es uno de los lenguajes con más crecimiento. No me acuerdo dónde está en la lista, pero creo que está por allá bien arriba. ¿Por qué les muestro esta gráfica? Porque esta gráfica nos puede ayudar a tomar la decisión acerca de qué proyecto quiero contribuir, con qué quiero contribuir. Y hay muchísimas maneras de las que pueden hacerlo, ¿no? No solamente código, porque de nuevo, si lo que estás haciendo es ahí todo el día, de pronto eso no es lo que te motiva al fin del día de participar. Y hay muchísimo, muchísimo valor en otras cosas que ayudan a estos proyectos a existir y a seguir creciendo, a ayudarnos a todos a salir adelante. Este año, el evento de Hacktoberfest reconoció las contribuciones no de código como contribución de Hacktoberfest. Creo que es el primer año que lo hacen y nos muestra que de verdad hay muchísimas maneras como podemos apoyar este ecosistema, no solamente con lo único que sabemos. Los que ven en la pantalla, los que somos como más, estamos más generalizados, los que son cuentas de documentación, ustedes que son bilingües o si pueden hablar más de dos, tres idiomas, no saben la ventaja y cómo ayudan a quitar esa brecha para que los jóvenes que están entrando a este mundo, pero inglés no es su primer idioma, aprendan. Se aprende mucho más fácil en tu propio idioma, nada más sabes, es un estudio que se hizo porque cuando estás escuchando en otro idioma tienes que procesar primero lo que te están diciendo y luego sí el contenido, luego sí como que ok, esto es lo que se dice. Entonces imagínate qué belleza darle una oportunidad a otras personas de que aprendan en su propio idioma. Hay muchísimos proyectos ahorita que están buscando hacer localización de su documentación y la verdad es que estas cosas se pueden hacer automática, ahora hay muchas cosas con Machine Learning, con Neural Networks, pero nunca va a ser 100% correcta y necesita los ojos de todos ustedes. Esa es una manera en la que todos pueden apoyar, aportar. La comunidad, una de las otras cosas que fueron reconocidas en Hacktoberfest este año es cuando tú eres líder comunitario y tú organizas eventos, esa es una contribución para el ecosistema. Entonces de pronto si lo tuyo no es de irte a escribir códigos, si lo tuyo no es de meterte a hacer traducciones, pero les gusta la gente, les gusta compartir, organizan un meetup. Así de simple. Esa es una manera de participar en el ecosistema. Cuando haces ese tipo de cosas se refleja lo que es liderazgo, logísticas, cómo hablar con personas. Yo no sé ustedes si han tenido que contratar a alguien en su vida laboral, pero siempre lo digo y lo digo grosera, pero lo voy a decir, que es mucho más fácil enseñar la tecnología. Todos ustedes pueden salir de aquí hoy y aprender un lenguaje de programación completamente nuevo, porque parte de aprender es aprender a aprender, ¿cierto? Pero lo que no se les puede enseñar es a no ser. Entonces, eso es. Todos ustedes con la actitud buena de liderazgo, de enseñar, pueden participar en este ecosistema y ayudar que todas esas contribuciones se vuelvan lo que la gente que está viendo, lo ve y dice, bueno, esta persona, obvio, es líder comunitario, Denny, qué pena piquear en ti, pero tú estás aquí. Las cosas que se hacen como líder comunitario tienen que ver con todo, con finanzas, con hacer presupuestos para eventos, con incluso diseño gráfico, nos ha tocado hacer nuestros propios diseños. Una plétora de actitudes y de cosas que se ven súper bien en tu resumen. Entonces, y últimamente, obvio, código, si eso es lo tuyo, perfecto. Esta es la página de Hacktoberfest que nos da como una selección de algunas páginas web que tienen sugestiones para personas que nunca han aportado al ecosistema. Pueden buscarlas, puedes buscarlas en GitHub. Yo hablaré mucho de GitHub, pero pues, obviamente hay trabajo, pero si ustedes están en alguna otra plataforma, usen lo que sea. Lo importante es que estén haciendo algo que les convenga y que usen la herramienta que los hace felices, 100%. Entonces, esa es alguna de ellas donde pueden ir a buscar primeros repositorios, primeros issues para trabajar. Ahora, si les interesa OpenTelemetry, les tengo la invitación, aquí lo tienen en vivo y en directo. Ariel Valentín es uno de los contribuidores de este proyecto. Entonces, ya lo saben, es él ahí. Por favor, hace la mano. Eso. Después de la charla pueden hablar con él a ver si les interesa participar en este proyecto. Pero de verdad que hay muchos, hay muchos. Ahorita, al final de Hacktoberfest, estuvimos hablando de la documentación en español de Python con Christian. Eso todavía se necesita, se necesita la ayuda. El punto es que, que vamos a hacer contribuciones con enfoque. Que las metas que tenemos, así sea, digamos, tu meta en la pregunta que les hice de dónde están. Bueno, soy gerente, pero no tengo a nadie que se reporte a mí y ese es mi sueño. Yo quiero tener 10, 20 reports para tener que hacer todas esas evaluaciones de final de año. Mentiras. Pero si tu meta es lo que sea, que donde estés contribuyendo sea directamente relacionado a donde quieres llegar. Entonces, si estás pensando que de pronto no quieres ya desarrollar, de pronto estás, te gusta esto, venir a conferencias, hablar con gente, estás investigando de pronto una carrera como relaciones con desarrolladores, como community management, esta es una oportunidad para que lo hagas. empiezas a crear eventos, a que se vea esa experiencia y así cuando vayas a cambiar de trabajo o empieces a mirar dónde voy a aplicar, ahí está la solución. Puedes mostrar que tienes la experiencia que se necesita. También, súper importante, no parar de actualizarse. O sea, esto es algo tan bonito de nuestra carrera que nunca puede haber nadie que diga lo sé todo. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Cada año sale tecnología nueva, cada año las cosas evolucionan de una manera que nos da la oportunidad de mantener esa curiosidad. Entonces, les recomiendo, por favor, que no paren de actualizarse. Sigan aprendiendo. Ahora hay muchos recursos afuera con los que podemos seguir creciendo. Entonces, digamos que no hayan sido parte de los que levantaron la manito y están empezando. En resumen, quieren contribuir, explora todas las oportunidades. No te niegues una oportunidad de mostrar otro lado de ti que de pronto no se ve, porque si lo que tú haces es escribir esto y esto es todo lo que hago, explóralas. De pronto es un poquito incómodo empezar a hacer cosas así, pero lo puedes hacer, aunque sea, trátalo. Escoge qué tipo de proyecto, qué tipo de contribución quieres participar. Comunidad amigable, o ya todos somos hispanos, o creo yo. Hay unas comunidades en español para el lenguaje de programación que quieras y usualmente están muy bienvenidas, ayudan a personas que están empezando a contribuir. Y también empezar, porque a veces eso es como lo más difícil, ¿no? Ya cuando uno decide que lo quiere hacer, esta no va a ser la primera vez que estás en este ecosistema, la aventura tuya con código abierto apenas está empezando. Date la oportunidad. Ahora, si estás de pronto en un momento de tu carrera donde ya, bueno, ya progresé, ya quiero hacer otras cosas, pero de pronto quiero que me promuevan, por favor, más salario, más oportunidades, el mundo de código abierto es uno que puedes utilizar exactamente para esto. ¿Qué podemos hacer? Si tu meta es avanzar tu carrera, mirar a los proyectos avanzados, ¿a qué me refiero? Si de pronto has estado trabajando en una base de código que es muy específica y quisieras explorar algo fuera de eso, no es que así sea otra lengua de programación o sea un proyecto de pronto completamente diferente, si lo que tú haces es ingeniería de sistemas para una compañía que hace, no sé, vende carros, pero quieres examinar algo diferente, te interesan cosas de bancos, bueno, esta es una oportunidad, buscar las tecnologías que esos negocios utilizan que dependen de código abierto. Ahora, en este año 2022, yo no creo que haya una compañía, todas ustedes que trabajan, que no tengan ni siquiera un poquitico de componentes de código abierto, todas lo tienen, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque ustedes son muy inteligentes y nos dimos cuenta que no hay necesidad de reinventar la rueda cuando hay tantísimos proyectos de tan buena calidad con el respaldo de la comunidad, con eso se puede construir una compañía, un startup, con eso tú mismo, si esa es tu meta, quieres ser independiente, con todos esos módulos puedes hacer tu propia compañía. Entonces, ¿qué más querer que querer contribuir al ecosistema que nos puede ayudar a progresar? Si quieres cambiar de ámbito en lo que haces en el trabajo, buenísima oportunidad para eso. Si quieres dirigir equipos pero no estás en una posición donde ese es tu rol o no tienes personas que se reporten a ti, te puedes ofrecer alguno de estos proyectos aunque sea ayudar a coordinar, a ayudar a movilizar a la gente para específicas tareas que tengan. Y en su trabajo personalmente, como les acabo de contar, no creo que haya uno de ustedes que esté aquí que trabaje para alguna compañía, ni siquiera los gobiernos, ahora todos estamos súper utilizando todas estas herramientas consumiendo, consumiendo. Si les interesa empezar a aprender algo pero no tienen el tiempo, todos estamos súper ocupados, entonces, busca en tu trabajo las dependencias de las que tú base de código, de lo que estás haciendo, lo que sea tu producto, no importa lo que sea tu plataforma, tu servicio, tiene que haber algo que esté relacionado con el mundo de código abierto. Esa es una venta mucho más fácil. Si yo voy a mi jefe y le digo, es que yo quiero aprender esto, voy a utilizar mi tiempo para contribuir al ecosistema de código abierto porque es necesario, debemos ser buenos ciudadanos. No, te paro ahí porque lo que ellos quieren ver es el resultado, cómo va a impactar económicamente la compañía, cómo les va a ayudar a crecer el producto, cómo va a mejorar la calidad, en fin. Si tú vas a ellos con una propuesta de este proyecto del que dependemos, tiene esta pequeña issue que yo creo que si hago yo X, Y o Z, podemos acelerar la manera como mandamos nuestros productos. Podemos escalar nuestra cliente de usuarios con valor, ¿no? ¿Podemos hacer esto? La intención tuya de aprender y de participar en el mundo del ecosistema, no. La intención tuya es darle valor a tu trabajo, que te promuevan, que te den más salario. Entonces, proponles eso, simplemente. Ahí está la base de datos, vi que había un problema, que si yo lo puedo ayudar, puedo trabajar unas dos horas a la semana, tres horas a la semana en esto, creo que podemos integrarlo con lo que estamos haciendo y bueno, vamos para adelante. Yo creo que es una manera más fácil de venderla, ahora no quiero decir que todos los jefes van a decir que sí, pero imagínate, participando en este ecosistema, creciendo, aprendiendo y de una, que te paguen también, que lo hagas durante el tiempo en el que pues ya estás como trabajando. Todas estas cosas para progresar en tu carrera, algunas ideas que puedes hacer, porque obvio, de pronto no quieres empezar desde cero y empezar a reconstruir, a reescribir en otro lenguaje, un proyecto, sea de trabajo, lo que sea, buscando un bug, buscando algo que de pronto no tiene que ser algo fácil, pero algo que te interese, algo que te apasione. Yo encuentro que cuando uno hace las cosas que de verdad lo motivan, las hace más fácil. Elige la mentoría, así tú no seas una persona que esté en una posición gerencial, nosotros podemos aprender tanto de unos a otros, entonces démonos la oportunidad, no solamente de que tengamos a alguien que nos dé mentoría, pero de ser mentores, muy importante. Y así como sigues aprendiendo, cuando empiezas a contribuir, lo que sea, todos esos conocimientos tú los puedes pasar a tu equipo, o sea, doble valor para el jefe, para que le digan al jefe. También examina a tu jefe, eso se oye como un poquito como stalkerish, pero no es examinarlo directamente, sino simplemente si es una persona, digamos la persona que se, puedo hacer un ejemplo, mi jefe, mi jefe creo que es Kevin Python o algo así, si yo estuviera 100% en desarrollo estaría mirando qué tipos de proyectos está él activo en, en qué tipos de proyectos él está en su mundo, en su ecosistema, qué tipos de proyectos le importan y si mi objetivo es crecer y llegar a su lugar, de pronto debería yo participar en esos mismos, ¿no? Inasumidamente, vi que eres parte de esta comunidad, yo quisiera ayudar, si de pronto alguna vez tienes algo que podemos hacer juntos, lo hacemos. Simplemente, genuinamente lo estás haciendo para apoyarlo a él, apoyarte a ti y por ahí derecho vas aprendiendo cómo ellos han llegado a donde han llegado y de nuevo, otra vez les repito porque no falta, no cabe no decirlo, es seguir aprendiendo, seguir capacitándote, utilizar el tiempo que tienes. Ahora, si no estás ninguna de las otras dos cajas, si no estás ni empezando, nunca has contribuido al mundo de código abierto, si no estás creyendo progresar en tu carrera porque de pronto estás buscando empleo, creo que habían varias personas que esa fue la respuesta de la encuesta, esta es la oportunidad de brillar, porque imagínate, aprendiendo en público es lo mejor que puedes hacer para mostrar solamente cómo trabajas, para mostrar, no solamente técnicamente, porque cualquier persona puede ver tu repositorio en GitHub y mirar, oh no, sí, qué código tan hermoso, la manera como deja comentarios, bello, todo sirve, perfecto. Pero para mostrar un poquitico más tu lado personal, ahorita los reclutadores técnicos, no muchos, hay algunos, pero no muchos de verdad que no reconocen realmente qué es lo que tú haces, o sea, si a mí me llega una solicitud por LinkedIn con unas cosas que digo yo, pero ¿dónde vieron ellos que yo sabía ese lenguaje? ¿Dónde vieron yo qué? ¿Pero por qué? Porque ellos no saben, ellos lo único que ven es lo que se ve externo, lo que tú les muestras. Entonces, date la oportunidad, si estás buscando por trabajo, de que esa presencia en el mundo de código abierto refleje la meta que tienes. ¿A qué me refiero? Algo súper básico, por ejemplo, si alguno de ustedes su sueño es trabajar en meta, ¿no? No, si ese es, no es el mío, pero lo que sea, aprende React, involúcrate con esa comunidad. Yo conozco tantísima gente que ha empezado simplemente así, como contribuidores en estos proyectos, se dejan a conocer, y cuando es hora de contratar, cuando vamos a expander nuestra base de empleados, piénsate en ti. Tú ya has estado activo en esas comunidades, tú ya has dado, te has dado valor, obvio, muchísimo más fácil. Y también para las personas que no entienden bien lo que es el código, cuando lleguen a tu perfil de GitHub, que sepan, sí, esta persona puede que escribe este idioma, este idioma, pero también ha hecho esto, esto y esto y lo otro. También empezar a prepararte para entrevistas es algo que de verdad se dice tan básico y eso es algo en lo que nos podemos apoyar unos a otros desde hoy. La persona que está sentada a tu lado, si está buscando trabajo, ofrécele 10 minutos, yo me ofrezco también, 15 minutos, vamos a hacer una entrevista de mentiras. Las cosas que te causan como más soborno, con lo que te sientes menos, como bien capacitado, enfócate en esas. Que si lo vas a aplicar a una compañía y tú sabes que te van a hacer whiteboarding, a mí no me gusta, no creo que es una manera de evaluar a nadie porque en una hora darte un problema, a veces no sale lo mejor de nosotros, pero si esos son los requerimientos de donde tú quieres llegar, que tu vecino, que tu amigo te ayude con eso o busca a la persona que tenga como ese dominio y que te pueda ayudar a crecer en ese ámbito. Ahora, integrarse con la comunidad, súper especial. Todos ustedes aquí, bravo, ya lo están haciendo. Venir a este tipo de eventos, conocer a las personas. Yo sé que es muy difícil cuando uno no conoce a alguien personalmente. Ah, te conozco de que trabajas en GitHub, pero de pronto yo quiero trabajar en GitHub. Entonces, sin miedo de verdad, todos somos humanos, lo peor que puede pasar es que si es una de las excepciones, que en una persona no hay muy buena gente, te ignora, bueno, suerte, no quería ir a trabajar con usted de todas maneras, pero de pronto, de pronto, te da la mano y embrazar la humildad. Eso es algo súper importante. A veces parece como tan, es obvio, obvio, tienes que ser humilde. Yo conozco personas que empezaron a trabajo como trabajo ayuda al cliente, así empecé yo. Mi primer trabajo en GitHub fue como aprendiz de comunidad y el segundo fue como ayuda al cliente, apoyo al cliente simplemente de una manera pública. Nunca, cuando empecé y acepté ese trabajo, porque obvio, hay cuentas que pagar, tengo dos niños, mortgage, en fin, nunca pensé yo, no, si voy a seguir aquí, voy a seguir creciendo, voy a llegar ahora a mi posición es gerente de Producto Senior. En ese entonces no sabía, lo único que sabía era que tenía hambre de aprender, de demostrarles a ellos que yo podía hacer el trabajo, entonces ¿qué? No quiero que no se den el valor que se merecen porque todos ustedes tienen muchísimo que aportar, pero si tu sueño es trabajar en una compañía, digamos, que tiene un perfil bien alto y tú ves que no hay manera, obvio, yo estoy aquí, bueno, ahora ya muchísimos años después, pero si estuviera empezando, no hubiera aplicado para esta posición en la que estoy ahora, no, no, no. Hubiera aplicado en la posición en la que ponía como el punto de entrada. A veces es duro, pero si somos humildes, empecemos que donde nos dejen entrar, porque yo sé que después que ustedes entran, después de que ustedes empiezan a demostrar sus actitudes, la manera como saben, como enseñan, como comparten, eso sale. Nadie sabe, pero los latinos lo tenemos en nosotros. La calidad y la ética de trabajo de nosotros es incomparable. Entonces, simplemente entra de pronto en el nivel que quieres, pero date la oportunidad. Ahora, algo que les voy a dar ahora en los próximos, no sé, diez minuticos es algo que va a sonar como súper lógico para todos ustedes. Pues claro, obvio, Andrea, la internet es para siempre, ¿verdad? Pero en este año 2022 todavía hay que decirlo, porque a veces se nos olvida que parte de tener esa presencia pública, así tú no tengas ni redes sociales, ni no tienes que ser una persona activa en ese mundo para que la gente sepa quién tú eres y sepan de ti. Que tú fuiste un evento, por lo menos estamos aquí, que nunca sabe uno quién lo está viendo, quién lo está mirando, pero esto es algo que de verdad tan súper importante. Desde tu perfil público, desde tus perfiles privados, desde la manera como te relacionas, que tu presencia en la internet sea como impecable, ¿no? Y yo sé que es duro porque yo también tengo muchísimas opiniones, tengo ese disclaimer en mi perfil de Twitter que dice estas opiniones son mías, no las de mi jefe. Entonces es bien difícil mantener ese balance de lo que tú sientes, tus valores y de pronto a veces no estás de acuerdo con lo que hacen tus compañías, pero que lo que salga de ti sea 100% impecable. ¿Cómo puedes hacer eso? Simplemente te puedes enfocar en lo que es tu marca, ¿no? ¿Qué es eso? Yo no necesito marca, yo no voy a hacer relaciones con desarrolladores ni quiero trabajo que sea visible, público, no importa. Porque como les contaba hace ahorita un ratito, cuando las personas están evaluando, tú mandaste tu hoja de vida, lo primero que van a hacer es meterse a Google y poner tu nombre. ¿Qué va a salir? ¿Se acuerdan de esa vez que pusieron ese comentario por ahí? Yo en programas como por ejemplo los de GitHub que tenemos el programa de estrellas, hemos tenido unas nominaciones de unas personas que tienen un valor tecnológico absolutamente increíble. uno los ve y dicen estos son los super rockstars, esto es un retezo, esto es una persona que está haciendo esto, esto, esto y lo otro. Parte de pasar pues a la próxima ronda es un escaneo de las personas, estas personas de sus redes sociales. Ustedes no saben cuántos se han quedado ahí, simplemente por eso, porque no se aseguraron de que la manera como sus perfiles están externos sean de una manera en la que te reflejes a ti. O sí, se reflejan a ellos y de pronto no son el tipo de personas que quieran en el programa, entonces piensa en eso. Ahora, algo súper básico, si es algo que le digo yo si le mostrarías a tu jefe, pero mentiras, más susto me da mi mamá. Si no se lo mostraría a ella, ¿por qué lo voy a poner en público? No, 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 porque así lo borres después, ahí queda para siempre. Y posicionar tus perfiles de una manera que coincida con tus metas, ¿no? ¿A qué me refiero? Si de pronto estás en un tipo de industria que, no sé, si estás de pronto en tecnología financiera, ¿cierto? Ahora encontraste un banco que está en la vanguardia de desarrollo para tecnologías y dices, esto es lo que quiero ir a hacer. Ahora, que el avatar tuyo de GitHub, de tu perfil, no sea, pues, no sé, Bart Simpson o algo así. O sea, que te veas, que te reflejes de la manera en la que quieres ser recibido. Y depende para dónde vas, ¿no? O sea, que pensar en cositas así acerca de tu marca que tú puedes adoptar a lo que estás tratando de hacer es algo súper básico, pero a veces como que no lo pensamos bien. Otra de las cosas que puedes aprovechar para crecer esa marca personal, este es un curso gratis de Platzi. Es completamente gratis. Me gusta porque en este curso explica no solamente lo que vemos ya, que LinkedIn, que Twitter, pero se va más a fondo acerca de tu marca, cómo te presentas, de una manera que te ayuda a llevar ese punto de impecabilidad, ¿no? Que cuando empiecen a mirar tu nombre los reclutadores sepan exactamente quién eres. Este curso está buenísimo y lo que más me gusta de él es que es 100% gratuito. También les quiero recordar de la presencia que tienen en el mundo de código abierto. Si ya contribuyeron, están buscando trabajo en este momento, miren dónde contribuyeron, a quién conocen. Manden ese mensaje por Twitter. Ah, soy este y contribuí al proyecto de telemetría y mira, casualmente estoy buscando por trabajo. A veces son cosas tan obvias, pero de verdad que a menos uno que lo haga con intención, no te dan el resultado que quieras. Que tu hoja de vida refleje las contribuciones que importan a lo que quieres llegar, a qué tipo de empleo, a qué tipo de compañía, a quién quieres trabajar, a qué quieres crecer. Y como les estaba contando hace un ratito, considerar el tipo de compañía a la que quieres trabajar, ¿no? Que la foto no sea de Bart Simpson si te vas para una, no sé, del gobierno o algo así súper serio, ¿no? Y algo súper especial que tiene mi compañía, ahí sí los defiendo, que no necesitas título universitario, no necesitas. Ahora esa es la realidad para muchos. Muchas compañías están solamente embrazando tu talento. No importa que si no saliste de MIT, de Yale, que ni si no saliste de... No. Muéstrame lo que sabes. Eso es algo en lo que estamos... Este es el futuro del desarrollo. Esto es cómo se va a construir el software de aquí para adelante. Nunca va a cambiar. No vamos a volver al mundo elitista. No quiere decir que no lo haya porque todavía la gente depende de dónde están, contratan a las personas que conocen. No, ah, si yo fui con él a MIT, claro, este va a ser mi socio. Pero nosotros tenemos el poder de ayudar a cambiar la cultura un poquito. Ahora que tenemos puntos de entrada hay muchas compañías que no requieren un grado universitario, solamente que tengas una presencia y que sepas lo que haces. Y imagínate, el mundo de código abierto te da la oportunidad de mostrar lo que haces ahí, en público. Aprovecha esa oportunidad. Y aprovecha GitHub, ¿no? Creando un perfil Readme es algo súper básico, pero si tú llegas a tu repositorio, si yo soy reclutadora Andrea y aplico a Ariel para ese trabajo y yo me voy de una, después de Google él pasó, sí está bien, está bien opinionado en Twitter, pero pues aguanta y me voy a ir a mirar su perfil de GitHub para, yo como reclutadora no sé de código. Y lo único que veo es ahí un poco de cosas, no se ve nada, o sea, realmente no me dice nada de él. Ahora con este archivo tú puedes mostrar un poquito más tu personalidad, quién eres, de una manera que sea, de nuevo, alineada con lo que estás buscando. Si es que quieres que te promuevan, si es que quieres empezar a trabajar en una compañía de un diferente tipo, si es que estás interesado en otro lenguaje de programación diferente a los que manejas, todo eso puede ser ahí, todo eso lo puedes delinear y lo puedes explicar de una manera que te dé a conocer, ¿no? Que esos perfiles estén posicionados de nuevo con el fin, la meta, la meta. En GitHub también puedes encontrar muchísimos proyectos de código abierto que de pronto estén relacionados con lo que quieras hacer, simplemente usando las colecciones, usando Explorer, realmente yendo a GitHub y escribir simplemente lo que sea, te va a dar muchísimos resultados. Y también, obvio, esto es trabajo y no es para todo el mundo, pero la exposición que tiene uno como líder comunitario es bien interesante. Si el programa, si alguna de las compañías con las que ustedes quieren participar, trabajar, algún día, ese es mi sueño, yo quisiera ir a trabajar a Stripe, si ellos tienen un programa de educación o comunitario en el que tú puedas participar como un empleado, hazlo, hazlo, porque de nuevo, ese nivel de acceso, ese nivel de lo que aprendes, de lo que creces y cuando se abra de contratar, empiezan pensando por ti. Y de nuevo, participando en el ecosistema porque te ayuda no solamente a mostrar quién eres, pero cómo eres. Esta es la manera como puedes empezar el Readme, que es súper simple, es un archivo de YAML, eso no es nada, lo puedes hacer en cinco minutos. Simplemente se hace así, son tres pasitos, súper básico, este es un Readme que me gusta porque si yo veo este Readme de una, sé quién es Denny, sin conocerla, la conozco, la quiero, pero sin conocerla, sé que es organizadora de comunidades, veo la culebrita, sé que sabe Python, sé que es QB Analyst, sé que es entusiasta por esas comunidades, simplemente por tener ese Readme, ya sé mucho más de Denny que si fuera lo único que hubiera visto son repositorios a las que ella ha construido, también poniéndose esos enlaces, hay muchos de nosotros que tiene como esos Linktree que es un solo enlace de página web y te lleva a todos que este es mi Twitter, que este es mi LinkedIn, que este es mi, hazlo aquí, ponlo aquí, porque esto es lo que estás mostrando, y puede ser así con tu personalidad mostrándose, con imágenes, o puede ser básicamente, hay muchos widgets ahora que puedes poner para incorporar cuánta gente ha visto tu perfil, cuántos seguidores tienes en Twitter, si esas son las cosas que tú crees que son importantes a donde tu meta está, ponlas, este es uno que está súper básico también, algo que me gusta mucho de Miguel es que realmente él quiere trabajar para Julia y para la fundación Julia 100% y está en su Readme, que si alguna persona de esa fundación llega a su página saben exactamente cuál es su meta, imagínate que un reclutador llegue a tu página y sepa exactamente lo que quieres hacer, mi sueño es viajar, yo quisiera, me muero viviendo en Berlín, hipotéticamente, ahí lo pongo, una foto, este es mi sueño, yo quiero ir a Berlín, ¿por qué no? De pronto alguna de las compañías que aplicas sea una compañía extranjera y vean eso como parte de tu perfil, de nuevo, cositas que son medio obvias pero nos ayudan. Este curso es de alguien que es un líder comunitario también, es estrella de GitHub, se llama Eddie, Eddie, él tiene una comunidad que se llama Eddie Hub, el curso está en inglés pero le pueden poner las capciones en español y si no, pues practican el inglés mientras van aprendiendo, el curso es totalmente gratis y él te enseña cómo crear un perfil Readme que sea espectacular, ¿no? Él te va a hablar también de las cosas como te presentas, que incluyes en esos perfiles, todo eso está en un curso 100% gratis, eres una persona muy accesible y conoce a mucha gente y yo sé que tiene miles y miles y miles de seguidores pero yo sé que él toma un nivel de interés personal, entonces otra persona buena para conocer, otro cursito que lo puedes hacer, creo que se demoran como hora y media en terminarlo pero vale la pena. Este es un video de MiduDev, no sé si alguno de ustedes, no sé si él es muy conocido aquí en la República Dominicana pero él es un programador español y él también es estrella de GitHub, él creó este video de YouTube que si escanean el código los lleva allá porque esta es una manera de hacer el perfil, ¿no? Que es obvio un archivo de YAMO, se escribe, va, pero él implementó acciones, entonces se ve no solamente tu personalidad pero tu habilidad técnica. En este curso, no es un curso, es un video de YouTube, él te muestra cómo hacerlo, creo que el video completo son 30 minutos, o sea que no es mucho y yo les voy a compartir todos los enlaces y todo por si de pronto no alcanzamos a escanearlo. Ahora, si tú trabajas en una compañía privada, si no has participado en el ecosistema de código abierto y si te importa que no es lo último, no quiere decir que si tú entras al perfil de alguien en GitHub y no tiene los cuadritos esos reverdes de seguido que nunca coge un día libre en su vida, no quiere decir que seas mejor o peor programador que nadie, simplemente interés es diferente. Si te importa y trabajas con una compañía privada a la que nadie puede ver lo que tú estás contribuyendo, esta es una manera como puedes optimizar tu perfil, simplemente que se vean tus contribuciones. No se va a mostrar nada propietario, no se va a mostrar nada de repositorios privados, nada que no se deba saber, simplemente se va a mostrar la actividad. Entonces, si tú consideras que eso es algo que de pronto le importa a compañía XYZ, que es tu sueño trabajar ahí, optimiza tu cuenta, solamente hacer un clic ahí, lo puedes prender, lo puedes apagar cuando quieras, simplemente para que cambie la gráfica de aportes para que se vea pues de pronto si te importa, como te digo, no quiere decir que eso sea todo. Súper importante para todos tres, si estás buscando trabajo, si quieres que te promuevan o si nunca has participado en este mundo, integrarse como la comunidad, como les digo a todos ustedes, los felicito, después de orar al almuerzo están aquí, gracias, esto es parte de eso, atender a conferencias, de pronto ser ponente, esto da pavor, yo me puse la chaquetica porque parte del frío es que me da tembladera, pero también es por el miedo, si no es para ti, no es para ti, pero yo les aseguro que cada uno de ustedes tiene aunque sea diez minutos de algo de lo que puede hablar sin parar, no importa, de lo que sea, de bachata, de comida, no importa, entonces, en este ámbito técnico, en este ámbito de comunidades, si quieres dar una charla pero de pronto no, un keynote de 50 minutos, 60 minutos, ¿quién tiene el tiempo? Ah, voy a buscar, hice esta acción o de pronto, esta fue una manera como hice un rebase, algo interesante de tu trabajo, por ahí unos 5, 7, 10 minutos lo puedo hacer, propone esas charlas lining, yo también trabajo con comunidades, con organizar eventos y de verdad que no hay juzgamiento porque estamos todos aquí para aprender, si nunca lo has hecho, date la oportunidad de hacerlo porque de pronto te das cuenta de que te gusta más de lo que creías o de nuevo, no sabes quién está viendo y ve a tu presentación y diga, esta es la persona que necesito, esta es la persona la que quiero emular, también ser voluntario, venir a estos eventos y ser voluntario, yo sé que uno viene aquí también a disfrutar la conferencia pero les voy a regalar a compartir el mejor consejo que me han dado a mí cuando estaba buscando trabajo después de GitHub porque yo entré como aprendiz pero no me contrataron, entonces ya me mandaron para mi casita de nuevo y buscando trabajo una persona que se llama Katrina Owen me dio este consejo, si vas a hacer una conferencia y vas a ponerte de voluntario porque quieres ser voluntario que lo que hagas de voluntario si tienes la oportunidad es de manejar a los ponentes, ¿por qué? en esos cuartos a veces en todas las conferencias o hay un cuarto de ponentes o se necesita coordinación para ir a recoger del aeropuerto, lo que sea, el nivel de acceso de las personas a las que tú viniste a ver hablar están ahí al lado tuyo, la mayoría de las relaciones que yo tengo con personas que digo yo uy como lo conozco, yo aquí ellos de verdad yo lo conozco ha sido por eso porque yo de regalada cada vez que tenía una oportunidad de trabajar en esos como se llama green rooms siempre lo quería hacer es el mejor consejo que me han podido dar porque tienes un nivel de acceso a esas personas que no lo tendrías de otra manera y ya luego cuando estás buscando por trabajo ah yo te conocí en el green room ¿te acuerdas? fui la que te trajo el café bueno lo que sea no tiene que ser simplemente haciendo eso pero date la oportunidad de estar en ese mismo lugar donde están esas personas hacer tareas tediosas y que consume mucho tiempo si vas a empezar a contribuir en el mundo de código abierto si alguno de ustedes es mantenedor de un proyecto ustedes saben que hay muchísimas cosas que no hay tiempo que todas estas issues alguien que le aplique los labels para que se sepa lo que es alguien que cierra las issues que no conforman con los estándares del proyecto eso es trabajo eso es contribución a código abierto y es una manera en la que puedes participar con la comunidad ayudando con pruebas funcionales de pronto quieres contribuir a un proyecto pero no te sientes simplemente seguro o sólido en el tipo de código y dices no, no de pronto no quiero ir a hacer algo así pues súper súper intenso empieza haciendo un poquitico de pruebas funcionales empieza haciendo un poquitico de QA todo esto son contribuciones que después de que obvio leas la parnera de contribuir te pueden ayudar también a integrarte a la comunidad y ayudar al ecosistema que siga progresando si estás entrevistando estas son algunas de las páginas web que nos están ayudando como a aprender más hay algunas que de verdad a mí no me parece que si tienes un millón de puntos en Let's Code eso quiere decir que tú eres un súper programador pero hay personas que piensan así entonces date la oportunidad de participar en ellas de la que ven la imagen es Exercism.io que es precisamente de la persona que me dio el consejo ella es la fundadora de este proyecto y tiene más de 61 lenguajes que te ayuda a aprender completamente gratis entonces si tú estás buscando trabajo y de pronto la compañía a la que aplicaste es algo que no no tienes como un dominio de ese lenguaje entra ahí también este tipo de lugares especialmente Exercism.io tiene una comunidad que lo respalda una comunidad que entiende lo que estás pasando porque estás aprendiendo así sea algo nuevo o para practicar lo que ya sabes y que cuando ya sea hora de empezar a buscar trabajo ya como ponerte exponerte públicamente que todo esté en orden lo que les conté de la marca personal los perfiles sociales el perfil de GitHub que le van a ayudar a tu amigo al lado derecho o izquierdo a que practique para que cuando entre a la entrevista ya lo tenga súper dominado y integrarse con la comunidad todas estas cositas las puedes empezar haciendo hoy y así no estás buscando por trabajo como sea te va a ayudar a crecer a un nivel personal y profesional bueno y ahora qué vamos resumiendo ahora qué nos vamos a llevar que vamos a contribuir con enfoque no importa en qué estado está tu carrera si apenas estás empezando no importa que las próximas contribuciones que tú hagas así sean no en el mundo de código abierto estén alineadas con donde quieres llegar aprende en público date la oportunidad de contarle a otros lo que sabes así creas que no es algo que es muy relevante como les digo bachata comida no importa simplemente date la exposición de que te conozcan déjate conocer y embrazar el voluntariado yo soy del equipo que me paguen 100% pero yo sé que hay cosas que tienen un valor que es infinito y no se puede valorar integrarte con la comunidad ayudar a organizar un evento así como este ayudar a ser voluntario que voy a ser la persona que de pronto organiza un meetup lo que sea todas esas cosas reflejan tu actitud de leer todas esas cosas te ayudan a crecer ahora si ya eres una persona que está en una posición más senior y dices no mi próximo paso voy para BP voy para director lo que sea de verdad haciendo esas tres cosas tú demuestras no solamente que sabes lo que sabes pero también que tienes ese nivel de liderazgo requerido para seguir subiendo porque todos podemos tener un conocimiento técnico increíble pero esa no es la manera como debería uno ser gerente cuando uno es gerente la intención es motivar a todas las personas que trabajan para ti a que hagan el mejor trabajo de su vida eso no se aprende eso se practica y en este mundo puedes practicarlo tres cositas que les regalo como les dije les voy a compartir todos los diapositivos y también si quieren más hablar de esto y de cualquier cosa por favor acompáñenos hoy por la noche vamos a tener un evento en vivo y en directo se pueden integrar con una comunidad que es la comunidad de GitHub presente y bueno espero que cuando salgamos de aquí hoy vamos a tener varias nuevas propuestas para charlas varias nuevas personas que quieren involucrarse con la comunidad ayudarnos a crecer a unos a otros entonces los espero seis de la tarde cuarto tangerín no se les olvide también que ustedes son todos disruptores porque somos de aquí porque somos de allá porque no hablo inglés porque no fui a Harvard no lo que ustedes aportan y el valor de lo que ustedes tienen como personas afuera de la norma los hace disruptores hay muchas compañías ahora que estamos la mía incluida incrementando la presencia que tenemos en Latinoamérica por una razón porque es un mercado joven y las posibilidades son infinitas entonces desen su valor ustedes pertenecen aquí ustedes cuando aportan una empresa es el regalo para ellos pero que te paguen también pero es el regalo para ellos que porque mi inglés no es perfecto que porque yo le tenía un súper pavor a hablar así porque tengo un acento obvio se nota y me puse a mirar personas en mi mundo de las personas que yo admiro y digo wow el acepto de ellos es mucho peor que el mío y ahí están parados simplemente porque se dieron la oportunidad de reflejarse de que todos lo vieran no se los olviden todos, todos, todos ustedes tienen algo único que aportar desen su valor vuelvas en disruptores porque todos lo son ya y finalmente les dejo ahí el sellito para que entren a los recursos los va a llevar a un repositorio donde va a poner el enlace de las diapositivas y también vamos a hacer unas rifas nunca va a ser spam simplemente dos, tres preguntas porque quiero aprender de ustedes también para que me ayuden a mejorar a crecer en esta charla para que ojalá si tienen algún interés alguna motivación de participar en código abierto y no saben cómo empezar también me pueden poner una notita ahí y yo con mucho gusto los conecto si no es un lenguaje que yo maneje o un proyecto del que esté familiarizada los conecto con alguien que les pueda ayudar muchísimas gracias ustedes no saben el placer y honor que es yo estar aquí parada en frente de ustedes contándoles esas cosas que me han ayudado a mí a nivel personal y espero que se lleven una se lleven dos y que haya valido el sacrificio de perderse el almuerzo pero muchísimas gracias de verdad muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias!